En el marco de la seguridad vial en el municipio de Ocaña se contó con la visita del profesional de investigación del SMIT, quien da a conocer el trabajo realizado en esta zona del país, donde se pretende mejorar la movilidad y crear en la comunidad cultura ciudadana, tanto en jóvenes como en adultos. El municipio de Ocaña está arrancando con su plan local de seguridad vial. Como primera gran estrategia fue la creación de la Semana de la Movilidad. Alrededor de esta semana hemos hecho varias actividades, hemos estado ya en dos colegios en los cuales se han presentado juegos, se han dictado conferencias, se han intentado capacitar a los estudiantes. El objetivo principal de esta estrategia de movilidad fue llegar a las diferentes instituciones educativas del municipio con juegos didácticos que contribuyan a la formación de estos jóvenes. Estuvimos con mototaxistas y con miembros de la policía, también capacitándonos en la importancia de cumplir las normas de tránsito y seguir el proceso contravencional como es debido. Entonces, pues nada, digamos muy alegre de ver el trabajo que se está haciendo acá en el municipio de Ocaña. Semana de la Movilidad Vial, donde se contó con una variedad de actividades encaminadas a crear conciencia en la comunidad en general, especialmente en los conductores, campañas que se esperan sean implementadas en el diario Vivir para mejorar la movilidad, especialmente en esta época de fin y comienzo de año.